Hola, mi nombre es Rocío Barrientos, estudio la carrera de Relaciones Públicas y Comunicaciones en la Universidad Francisco Gavidia. TV Home News me ha dejado la gran experiencia y llevar todo mi conocimiento a la área práctica, grabando, editando y en lo personal a mí lo que más me he descubierto, que lo que más me apasiona es la edición. Mi nombre es Wendy Yamilet Flores Andrade. Estudio Relaciones Públicas y Comunicaciones en la Universidad Francisco Gavidia. Mi experiencia en esta agencia de televisión ha sido la más grande de mi vida. He aprendido a editar, cámara, cómo aparecer en cámara y, bueno, la verdad a mí todo me ha gustado. Hola, mi nombre es Nicole Zelaya, tengo 23 años y estudio la carrera de Relaciones Públicas y Comunicaciones en la Universidad Francisco Gavidia. Mi experiencia aquí en TV Home News ha sido excelente ya que nos han enseñado técnicas para la producción en televisión y he descubierto que lo que más me gusta y apasiona es la edición. Mi nombre es Marilyn Miranda. Estudio en la Universidad Francisco Gavidia la carrera de Relaciones Públicas y Comunicaciones. Este curso me ha dejado una gran enseñanza y me ha ayudado a descubrir habilidades que yo no sabía que tenía. Gracias a TV Home News. Hola a todos, mi nombre es Damaris Nayri Pérez González. Estudié la carrera de Licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicaciones en la Universidad Francisco Gavidia. La experiencia en TV Home News ha sido única. Me ha enseñado a cómo expresarme, a perder el miedo frente a las cámaras. Incluso me ha ayudado a mejorar mi postura, mi vestuario y mi capacidad expresiva en todas las áreas. La verdad es una experiencia única e inolvidable. También el uso de las cámaras, de las luces, para poder adaptarnos a un ambiente de trabajo en el ámbito internacional y también nacional. Bueno, mi nombre es Jennifer Estefanía y de verdad que es un gusto estar estudiando también prácticas en TV Home News. Estudio la carrera de Licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicaciones. Estudio en la Universidad Francisco Gavidia y hemos aprendido mucho. La verdad es que a mí me ha ayudado mucho en esto de la producción, también del manejo de las cámaras, de cómo trabajar en grupos. Y ha sido una gran experiencia. Creo que muchos de nosotros deberíamos tener estas prácticas. Y la verdad que producción en TV Home News es buenísimo. Hola a todos, mi nombre es Sara Peñates. Soy estudiante de la carrera de Relaciones Públicas y Comunicaciones en la Universidad Francisco Gavidia. Y bueno, TV Home News ha sido una gran experiencia. Hemos aprendido a articular mejor las palabras, a perderle el miedo a las cámaras, el poder usarlas, el manejo de luces, de reflectores. La verdad es una experiencia que yo los animo a todos a que puedan participar de ella. Porque realmente si tú te quieres incursionar en el mundo de las comunicaciones, es una gran oportunidad. Aprendes cosas que quizás dentro de un aula no vas a aprender. Pero al venir aquí y ir a las calles con todo el placer del mundo, lo vas a poder aprender y vas a aprender a amar tu carrera. Mi nombre es Rodrigo Guardado. Soy estudiante de Relaciones Públicas y Comunicaciones en la Francisco Gavidia. Y lo que aprendí en TV Home News es a manipular bien las cámaras, a saber qué es lo que voy a grabar y tener siempre manipulación en cámaras. Soy Ingrid Ananía y estudio Relaciones Públicas en la Universidad Francisco Gavidia. Desde que entré a TV Home News ha sido una experiencia muy buena para mí, ya que he aprendido el concepto de trabajar para prensas internacionales. Aprendiendo el manejo de cámaras, edición, reportaje. A mí lo que más me ha gustado es el reportaje. Y también la edición es muy interesante. Bueno, yo recomiendo TV Home News, esta escuela, porque es una muy buena experiencia para un comunicador que quiere ser profesional. Porque aquí nos facilitan las herramientas y nos las brindan para poder desempeñarnos bien en nuestra carrera. Así que recomiendo TV Home News. ¡Gracias! ¡Gracias!